Pero todo esto se ha analizado, lo estamos enfrentando creativamente, con decisión, sin miedo, con coraje y con optimismo y también, por qué no decirlo, con guapería cubana, porque aquí no se rinde nadie. Queridos sederistas, estamos en tiempo de ahorro, así que voy a tratar de ahorrar el tiempo de todos y no voy a extenderme en las conclusiones de este entusiasta y combativo Congreso sederista. Ayer, en una mesa redonda especial, comparecieron el viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil y el ministro de Energía y Minas Vicente Laó Levy para explicar la real situación del país en cuanto a disponibilidad de combustible y de la economía en sentido general. Como ellos esclarecieron, es falso el rumor, la ola, la fe y niños de que estamos en cero. Con la mayor transparencia y en el tradicional apego a la verdad que ha caracterizado a la revolución como principio, se ha informado al pueblo de todo lo que hace la dirección del partido y el gobierno por enfrentar problemas que todos sufrimos, y no solo nosotros los cubanos por cierto, debido a las múltiples crisis originadas o acentuadas por disímiles factores, en primer lugar por el injusto, irracional, criminal y anacrónico orden económico internacional, a lo que se han añadido más recientemente los dos años y medio de pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tampoco es el único en el explosivo panorama internacional. La baja disposición de divisas, causada fundamentalmente por el recruecimiento del criminal bloqueo y la no posibilidad de cumplimiento de los compromisos de países amigos suministradores de combustible, también debidas a sanciones y medidas coercitivas que les han aplicado, han ocasionado déficit del mismo para la generación eléctrica y el desempeño de la economía, provocándose apagones y tensas situaciones económicas y de servicios sociales a la población que endurecen la vida cotidiana de las cubanas y cubanos que habitamos esta isla rebelde. De inmediato, desde la pasada semana, no solo el lunes y muy anterior al lunes de esta semana, y en los días transcurridos de esta, se tomaron un grupo de medidas para atenuar las afectaciones y superar decididos esta situación. Las mismas se han compartido con las direcciones de las provincias que han realizado sus ajustes y además han propuesto otras acciones con mucha creatividad, partiendo de la experiencia de situaciones similares que hemos vivido. Quiero aclarar que nada de esto niega la estrategia que se venía realizando para lograr en el menor tiempo posible la estabilidad del sistema electroenergético nacional y, como ustedes conocen, se cumplieron los compromisos de esa estrategia cuando en el verano tuvimos un mínimo apagón. Va a continuar las reparaciones y los mantenimientos programados a nuestras centrales termoeléctricas y también a las plantas de generación distribuidas del país. Pero en esta ocasión se trata de que hemos tenido poca disponibilidad de combustible para poder suplir los déficits que se provocan cuando hay una avería o cuando ponemos una de las plantas termoeléctricas en funcionamiento. Y esto trae también, está aparejado aquí esta problemática del déficit de combustible no solo ocasiona problemas en el sistema electroenergético nacional, sino en la distribución de alimentos, en el funcionamiento de las principales actividades económicas, en servicios como el transporte, el abasto de agua. Pero todo esto se ha analizado, lo estamos enfrentando creativamente, con decisión, sin miedo, con coraje y con optimismo, y también, por qué no decirlo, con guapería cubana, porque aquí no se rinde nadie.